Reconoce la Coparmex la voluntad política del presidente municipal al destituir a Cecilia Soto de la Dirección Municipal de Seguridad Pública. La organización empresarial da el voto de confianza a su nuevo titular y manifiesta su interés por retomar las mesas de diálogo con el Ayuntamiento Capitalino. Recibimos la noticia del reciente cambio del titular de la Dirección Municipal de Seguridad Pública. Esto refleja el reconocimiento de que era necesario un ajuste en la estructura operativa de dicha dependencia. Implica, sin lugar a dudas, una muestra de voluntad política de parte del presidente municipal para restablecer las mesas de diálogo y de acuerdos con el sector empresarial de Durango. Damos un voto de confianza al nuevo titular de Seguridad Pública Municipal y lo convocamos a trabajar siempre mirando por el bien superior de Durango, pero sobre todo a escuchar y atender los legítimos reclamos ciudadanos de contar que es una ciudad más segura y tranquila para todos. Elier Flores Salas, presidente de la Coparmex en Durango, indicó que con este cambio en el gabinete municipal se buscará a través de las mesas de diálogo el realizar un análisis de los demás funcionarios municipales y su desempeño en el Ayuntamiento, ya que para el gremio empresarial este cambio en la dirección de seguridad habla de un interés de hacer bien las cosas. Queremos restablecer las mesas de diálogo precisamente para eso, para hacer un ejercicio de retroalimentación y buscar de manera, en primer lugar, con los funcionarios que ya se encuentran activos, un mejor desempeño en el servicio público y sobre todo una cercanía, un contacto y un mejor trato con todos los sectores, el empresarial y el social. Estamos en una postura de evaluar el desempeño de diferentes funcionarios que en cierto periodo o en cierto momento tuvieron una actitud no muy cordial con el sector empresarial, sin embargo, estamos primero en la postura de restablecer las mesas de diálogo para trabajar, como ya se ha mencionado también en cuestiones de narcomenudeo y otras cuestiones de delitos, estamos a la alza. Entonces, es un tema muy pendiente, pero como quiero siempre repetirlo y reiterarlo, es un tema de todos. Entonces, nosotros en la parte social organizada estamos dispuestos a trabajar de cerca con las autoridades para tener temas de prevención y sobre todo motivar la cultura del delito para tener ya una mejor certeza en la calidad de las denuncias, en su seguimiento y en la eficacia y eficiencia del término de ellas. Nosotros queremos los cambios de inmediato y para eso también se necesitan programas efectivos y altamente globalizados. Necesitamos temas locales, pero con estándares mundiales. Necesitamos ir siempre muy adelante por el tema del delincuente que está siempre pensando de qué manera delinquir. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.